A esta hora, información de último minuto con nuestra compañera Indira López. Así es, gracias Barry por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores con información de último minuto y las declaraciones las ofrece el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Dr. Jorge Rodríguez. Escuchemos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Dos han sido los emprendimientos que ha tomado el gobierno bolivariano y todo el pueblo de Venezuela para enfrentar, detener y yugular esa arremetida, esa acción violenta contra el pueblo de Venezuela. La primera, la persecución en caliente, por tierra, por mar, por aire, de los desertores, de los terroristas que venían a asolar de sangre, de dolor, de tristeza a el pueblo de Venezuela. Eso ha permitido, con la perfecta sincronía de la unión cívico-militar-policial, todos los pueblos de las costas venezolanas activados para detectar esos desertores que en estos momentos están huyendo desesperadamente. ha permitido que podamos capturar a 23 de estos terroristas que venían en esas dos embarcaciones el domingo 3 de mayo. Y lo segundo, es que la investigación basada en los testimonios de estos terroristas, estos desertores capturados, incluidos dos miembros de las fuerzas especiales del ejército norteamericano, dos norteamericanos, dos norteamericanos miembros de las fuerzas especiales, más los jefes terroristas que incluyen a personas muy violentas, como es el caso de Adolfo Baduel, o como es el caso de Antonio Sequea, esos testimonios permiten cada vez más avanzar aceleradamente en una investigación, en una línea de investigación que ya venían prendiendo los organismos de inteligencia venezolana desde hace varios meses. A estas alturas, queda perfectamente claro, le va a costar mucho a la administración Trump deshacerse de la responsabilidad que tienen, porque ya se han abierto procesos de investigación en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, en tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica, como revela esta nota de la agencia Associated Press, Estados Unidos investiga a Alex Boina Verde por la redada en Venezuela, se refieren a Jordan Goodrow. Esto empieza a abrirse líneas de investigación en Estados Unidos, que incluyen cómo es que este señor Goodrow compró armas en los Estados Unidos de Norteamérica y las llevó a Colombia y a Venezuela, violentando lo que se supone debe ser respetado en Estados Unidos, que tiene que ver que es una ley contra el tráfico de armas. ¿Cómo es, si es cierto, que hubo contactos entre Jordan Goodrow y la oficina del vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Pence, Mike Pence? ¿Cómo es que el presidente Donald Trump no tenía conocimiento de esta incursión sin dos miembros de las fuerzas especiales, que además eran asesores de seguridad directas del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Pues eran los organizadores y eran los entrenadores y además participaron en la incursión armada el pasado domingo 3 de mayo. Adquisición de equipamiento militar, adquisición de una lancha que luego fue llevada a Jamaica y a Curacao. Es decir, empieza a alarse el hilo de una gran madeja donde queda perfectamente clara el involucramiento de la administración Trump en los hechos violentos, de los ruines que intentaron perpetrarse, que se perpetraron, porque aquí vinieron con armas largas, tenían vehículos acondicionados para ser artillados y para aumentar la fuerza letal de esos vehículos. En segundo lugar, queda completamente claro, establecida la responsabilidad del sector extremista de la derecha venezolana en estos hechos del pasado domingo 3 de mayo. Por más que ya hayan dejado en la estacada a sus compañeros, negándolos más de tres veces, como ya es una tradición establecida en la Biblia, más de tres veces han negado a los terroristas, pero queda ya perfectamente claro que todo lo que ocurrió allí en estos días pasados tiene que ver con un contrato que firmó el gerente general, el dueño de la empresa de seguridad Silver Corp, con Juan Guaidó y con la presencia de testigos, como es el caso de JJ Rendón, veremos sus testimonios, como es el caso de Sergio Vergara, el corrupto aquel que se robó los reales en Cúcuta, que supuestamente eran para ayuda a los desertores, y no era ayuda a los desertores, era el pago a los desertores, la manutención de los desertores, que luego serían entrenados en Río Hacha para tratar de incursionar en Venezuela, y la presencia de un abogado que es famoso en todo el continente americano porque se especializa en defender narcotraficantes. Queda ya perfectamente clara la relación entre la derecha de Juan Guaidó, entre estos desertores y terroristas que se entrenan en Colombia, con el narcotráfico colombiano y venezolano. Mostramos ya, el presidente Maduro mostró ya ayer el testimonio de un narcotraficante venezolano, que era el jefe de la logística en Caracas, es decir, quien iba a recibir en Macuto a los terroristas, quien había ya acondicionado camionetas, refugios, y había proporcionado todos los puntos especiales a donde debían dirigirse los terroristas para causar el daño que tenían planeado, y el involucramiento del narcotráfico colombiano. Esta joya que está aquí, el quien Javier López Torre, alias Doble Rueda, alias La Rueda, es uno de los principales jefes del narcotráfico colombiano en la península de la Guajira, en la Guajira colombiana. Y una de sus especialidades es el descuardizamiento. Capturado alias La Silla, responsable de masacre en el rodadero. Esta es una nota del heraldo de Barranquilla del 3 de diciembre del 2012. Este, que fue el que proporcionó la... su finca, que está situada en el límite de la Guajira colombiana con la Guajira venezolana, es un descuartizador, es un narcotraficante, y proporcionó el espacio para que pudiera darse los entrenamientos finales a los efectos de luego embarcarse desde Colombia y venirse a Venezuela. El pago, rutas seguras de narcotráfico para narcotraficantes colombianos, para narcotraficantes venezolanos. Tanto que cacarean, tanto que han utilizado, como siempre hace la DEA, el narcotráfico para tratar de atacar a gobiernos elegidos por el pueblo, y en este caso queda clara la relación de Juan Guaidó, queda clara la relación de Antonio Sequea, queda clara la relación de Clíber Alcalá Cordones, queda clara la relación de Iván Simonovic con el narcotraficante, como es el caso de Doble Rueda, o como es el caso de Socorro Hernández, que fue capturado también como jefe logístico de toda la acción criminal de los días pasados, y el gobierno de los Estados Unidos no dice absolutamente nada. No dice absolutamente nada de que ciudadanos norteamericanos se estuvieran entrenando en la finca de un narcotraficante, no dice absolutamente nada de que el jefe logístico de la acción aquí en Caracas es un narcotraficante agente de la DEA, pero allí sí se hacen la vista gorda y miran para otro lado. Queda perfectamente clara ya el involucramiento brutal, intensivo del gobierno colombiano presidido por Iván Duque en amparar todo tipo de acciones criminales y violentas en contra de Venezuela, sin parar en mientes con nada, asociándose con narcotraficantes, como es el caso de Doble Rueda, socio de Iván Duque en la aventura terrorista del pasado domingo 3 de mayo, sin parar mientes en que se trafiquen armas de guerra en territorio colombiano, que se entrenen desertores, mercenarios, paramilitares, personal extranjero que llegan a Colombia para entrenarse y luego entrar a Venezuela a atacar. Todas las acciones violentas que han ocurrido en Venezuela desde el año 2016 para acá tienen su amparo, su sitio de entrenamiento, su sitio de dotación logística en la hermana República de Colombia. Y eso se ha acentuado desde que Iván Duque es presidente de Colombia. Miren ustedes el atentado con drones para asesinar al presidente Maduro el 4 de agosto de 2018, donde se planificó, organizó y se entrenaron los asesinos para venir a tratar de cometer un magnicidio en Colombia. Hemos denunciado en repetidas oportunidades, ayer el presidente Maduro lo volvió a recordar en una presentación ante los medios internacionales, cuántas veces no se ha señalado, incluso las coordenadas de esos campos de entrenamiento y específicamente las coordenadas de los tres campos de entrenamiento de Río Hacha, de donde se desplazaron estos terroristas hacia la finca de Doble Rueda en la Guajira colombiana y de allí en su incursión en Venezuela. ¿Y qué dice Iván Duque? Nada. Se calla la boca, mira hacia un lado, pero más temprano que tarde, el Congreso de Colombia, así esperamos, el Congreso de Estados Unidos, así esperamos, los medios de comunicación colombianos, ojalá, que no se les aplique la ley Mordaza, y los medios de comunicación norteamericanos están empezando a mostrar parte de la verdad. Aquí está un artículo de The Washington Post del día de ayer, 6 de mayo de 2020, de un apartamento en Miami, el apartamento de JJ Rendón, que por cierto, hay varios indicios que señalan que fue un apartamento comprado con dinero proveniente de narcotráfico, al menos hay una investigación abierta en ese sentido, de un apartamento en Miami, a las costas de Venezuela, como fracasa un plan para capturar a Maduro. En el día de hoy, como una contribución adicional que iremos presentándole al pueblo de Venezuela y a los medios de comunicación para que se orienten en sus investigaciones particulares, vamos a presentar el testimonio del segundo terrorista, perteneciente a las boinas verdes, perteneciente a las fuerzas especiales de los Estados Unidos de Norteamérica, este sí, un experto, con mucha más veteranía, con mucha más presencia en actividades irregulares en Irak, en Afganistán, en los años 2003, 2005 y 2007, fue durante 17 años miembro del servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, se alistó en 1996 y está capacitado en entrenamiento táctico y en ataque a sitios confinados. Nos referimos a Iron Berry, de 41 años de edad, originario de Austin, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos dos testimonios voluntarios del señor Iron Berry. Vamos a verlo, por favor. Primer video. No, 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 no. ¿ When did you enter the Army? 1996. What has been your tactical training? Inferiorment. ¿Dónde y cuándo te conocí Jordan Woodrow? No sé exactamente si me acuerdo. Él estaba en el ejército en algún momento. ¿Cuál fue el propósito para Jordan? Para venir aquí, para venir a Venezuela y proporcionar apoyo. ¿Cuándo te voló desde los Estados Unidos a Colombia? En diciembre, creo. ¿Quién te acompañó? ¿Cuándo te acompañó Jordan, Luke y lo que me aprendí a ser un hombre por el nombre de Alex? ¿Cómo se movió a Río Ángel? Con un carro. ¿Quién te acompañó? Luke y este Alex. ¿Quién te recibió? ¿Quién te recibió? ¿Quién te recibió? Oh, el... Sequea. ¿Quién te pagó? ¿Quién te pagó por el trabajo? No exactamente no. ¿Cuánto te pagó? No sé. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó solo por dos semanas? ¿Cuál es el entrenamiento que te enseñó? Es más de revisión de lo que ya saben. ¿Qué? ¿Quién te visitó Colombia? ¿Cuántas veces has visitado Venezuela? ¿Cuántas veces has visitado Venezuela? ¿Dónde has stayed en Río Hacha? En la casa. ¿Quién recibió a Alta Guajira? ¿Quién recibió a Alta Guajira? ¿Quién recibió a Alta Guajira? ¿Quién recibió un documento que describió la clave de la operación? Sí, creo que sí. ¿Habías visto uniformes en la clave? A algún punto, sí. ¿Dónde vivís en Río Hacha? En un par de casas. Tres casas. ¿Quién se comandó en Río Hacha? León, o Cicada. León fue... ¿Cuántas personas te llamaron? ¿Cuántas personas te llamaron? ¿Cuántas personas te llamaron? Tres căalles franceses. ¿Cuántas personas te llamaron? ¿Cuántas personas llamaron? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos insistió en atacar el gobierno de Venezuela si Venezuela no representa un trío para ellos? No entiendo por qué América haría eso. ¿Cuánto te paga por la operación? No tengo ningún signo específico. No tengo ningún signo específico. ¿Por qué no tengo contacto con un especial en el DEA en Caracas? No. ¿Cuánto gente hace un silvercord? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 preparar a estos criminales, fomentarlos e inducirlos. Luego describe cuál era su llegada a la Alta Guajira. Hay algo que dijo, si había visto a alguien con silla de ruedas allí, y aquí está, doble rueda. El Quijavier López Torres, un criminal narcotraficante, descuartizador colombiano, que es el responsable de más de tres decenas de asesinatos allí en Colombia. Erin Berry dice haberlo visto cuando llegaron a la Guajira, es decir, a la finca de doble rueda. Luego menciona brevemente cuáles serían sus misiones aquí al llegar a Caracas, y una de las misiones principales que tenían Luke y él, y Erin Berry, era la toma de aeropuertos, del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiketía, del aeropuerto de La Carlota, para permitir, para dar paso franco, para que llegaran aviones de los Estados Unidos de Norteamérica y Colombia para cumplir con las misiones que tenían de extracción del presidente Maduro, de extracción del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, de la vicepresidenta, del C. Rodríguez, del vicepresidente Tarek Enaizami, y otros números de funcionarios y cuadros de la Revolución Bolivariana, el general en jefe Vladimir Padrino López, etc. Es decir, que los que están tratando de decir JJ Rendón, Jordan Gudro, Mike Pompeo, Donald Trump, de que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no tenía nada que ver, explíquenme ustedes cómo iban a salir unos aviones desde los Estados Unidos de Norteamérica a aterrizar en Venezuela en los aeropuertos que estos terroristas hubieran despejado, tomar a una serie de cuadros de la Revolución y llevarlos a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo ocurre todo eso sin conocimiento absoluto de la administración de Donald Trump, ni de las autoridades aeronáuticas, ni del Pentágono, ni del secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica? Que es completamente inverosímil que esta operación que implicaba toma de aeropuertos para permitir la entrada de aviones extranjeros, no pudiera hacerse con algún nivel de coordinación con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y con el gobierno de Colombia. Pero, en su segundo testimonio, este señor Berry abunda un poco más acerca de su misión. Vamos a verlo. ¿Cuántas veces has estado en la comisión fuera de los Estados Unidos? Tres veces. ¿En qué países? Irak. ¿En qué años y por qué tiempo has estado? Por 2003, 2005, 2007. Y por un año. ¿Estás en Beret? Sí. ¿Por qué decidió entrar a Venezuela por la sea y no por la tierra? Eso parece ser la preferida choice. ¿Pero pertenecer a la grupo 10 de los Estados Unidos especiales? Sí. ¿Mai Pompeo habló sobre tu arresto? ¿Qué piensas de eso? No estoy consciente de eso. Sí. Sí. ¿Has estado en Brasil? No. ¿Has dado un entrenamiento en Brasil o otros países latinoamericanos para intervenir? No. ¿Qué fue el objetivo de la operación? Sí. ¿Qué fue el objetivo de la operación? ¿Qué fue el objetivo de la operación? Based on information from the group. What would be your objective at La Carlota Airways? At La Carlota Airways would be to secure the airstrip. In your plans, they mention a BN-4 vehicle. Who will be responsible for it? That information was known by Saqueo. Where will the aircraft that will carry out the extraction of President Maduro come from? And what will be its destination? I would assume that it is the United States. How will they carry out the extraction of President Maduro from Miraflores? I'm not exactly sure. However necessary. How is the process for the Army to assign you as a commission in another country? Can you repeat the question? How is the process for the Army to assign you as a commission in another country? I don't understand how to answer that. They inform you and you go and perform your service. When was the last time you used the military uniform of your country? 2012. What is your social security number? 459-591794. Do you recognize the name Qasem Soleimani? Somehow, yes. Why did they decide to attack on my one? First mate? I have no idea. Have you been in Syria? No. Who was the President of the U.S. during your service? Clinton. Bush. Obama. Who would be in charge of coordinating the plane? I would be in charge of calling back to Jordan. Jordan would make those coordinations or has made those coordinations with someone in the United States. And then we would bring that plane or expect waiting for that plane to arrive and then in country. How much will Silver Corp. take to achieve the objectives of the so-called Operation Guillaume? The only number I know of is what I've seen in the contracts that you showed here. It's $220 million or something like that. How much money will Jordan earn if the operation were successful? I'm not sure exactly. It's this corporation. I'm not sure what his share is or how that works. I would assume it's possibly millions. How much do you think Silver Corp. would pay you if the operation was successful? I don't have a specific number right now that I can talk about or even aware of. I was told money would be good and trusted him on that. Exactly. I was told. Like, is there a lot of advice. And this second testimony of Mr Messenger Berri left obviously that its mission specifically was to escreve bits aéreas, aeropuertos, a place of the power of Miraflores, the격 uncertainty military Christine, del servicio de inteligencia nacional SEBIN, proceder a neutralizar, así lo han mencionado todos los terroristas que han sido entrevistados, neutralizar a los objetivos que ya tenían listados, tenían planeados, y el despeje de esas pistas aéreas que le correspondía específicamente a los dos norteamericanos implicaba la llegada de aviones para los procedimientos de extracción que ya tenían planeados y coordinados con el gobierno de los Estados Unidos y con el gobierno de Colombia. Es importante que los medios de comunicación norteamericanos puedan investigar bien cómo podría ser posible que aviones partieran desde los Estados Unidos o de Colombia y luego se dirigieran a los Estados Unidos sin un conocimiento perfecto por parte de las autoridades aeronáuticas norteamericanas, del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano o de la misma Casa Blanca. En este artículo de Washington Post queda establecida la relación de este señor Jordan Woodrow con el equipo de la oficina del vicepresidente Mike Pence con asesores de seguridad de Donald Trump y él mismo ha brindado en distintas oportunidades seguridad al presidente Donald Trump. También queda clara que quien lideraba y tenía más conocimiento de toda la operación era el terrorista, el desertor, el asesino Antonio Sequea, que Sequea era quien mantenía relaciones de conversación, eso ya lo sabemos también por el testimonio de este narcotraficante y agente de la DEA, José Alberto Socorro Hernández alias Pépero, que era el que estaba proporcionando los vehículos debidamente artillados y debidamente acondicionados con armas de alto calibre, ya los mostramos y ya se ha mostrado en distintas oportunidades. También refiere a haber visto a una persona de silla de ruedas en el terreno, en la finca La Guajira y se refería por supuesto a doble rueda el narcotraficante colombiano. Luego está el tema que ha venido surgiendo acerca de si Juan Guaidó firmó o no firmó el contrato, de cuál era el alcance de ese contrato, del involucramiento de las personas señaladas, Vergara, Juan J. Rendón, Juan Guaidó, Jordan Gudro, y es importante que veamos un comunicado que leyó públicamente ayer la periodista Patricia Poleo, refiriéndose a, tratando de clarificar los temas referentes al contrato entre Jordan Gudro y Juan Guaidó. Adelante el testimonio de Patricia Poleo. El programa de hoy, que es martes 5 de mayo del año 2020, se va a resumir en una declaración que voy a leer y que se refiere a los acontecimientos ocurridos desde el día domingo 3 de mayo hasta hoy y que se refieren a la incursión militar en Venezuela y al contrato que habría sido firmado por Juan Guaidó, J. J. Rendón y Sergio Vergara. Mi declaración dice lo siguiente. Además de un contratista estadounidense cuyo nombre no me dio en ese momento. Nieto Quintero me explicó que Juan Guaidó, al no haber cumplido con el pago del contrato, había impedido que se ejecutara una operación militar para derrocar a Nicolás Maduro. En esa reunión, Nieto Quintero me dijo que el encargado de pagar el monto del contrato era J. J. Rendón, quien nunca se negó a pagar. Solo les pedía más y más tiempo desde el mes de septiembre que se firmó el contrato hasta el momento en que me encontraba reunida con Nieto Quintero, es decir, marzo de este año. Adicional a esto, J. Nieto Quintero me aseguró que se había reunido con Juan Guaidó en el mes de febrero cuando éste visitó Miami para insistirle en la importancia de cumplir con el contrato para realizar la operación militar, pero que no había recibido una respuesta positiva por parte de Guaidó. En esa oportunidad, J. Nieto Quintero me dijo que de todas maneras intentarían la operación, seguirían adelante y que el contratista, además, había solicitado un crédito bancario para cubrir parte de los costos con la promesa hecha por J. J. Rendón de cubrirle el pago de dicho crédito. Hay una pequeña imprecisión en lo que menciona allí la periodista de derecha, la periodista acérrima opositora Patricia Poleo, y es que dice que el contrato fue firmado en el mes de septiembre, no es así. El contrato fue firmado en el mes de octubre del año 2019. En el mes de septiembre fue la reunión que se dio en el apartamento de J. J. Rendón y donde se dieron las primeras discusiones de los términos del contrato para derrocar al presidente Maduro, eventualmente asesinarlo y eventualmente generar situaciones de extrema violencia aquí en Venezuela. Además de eso, quedaba que no es que el señor Jordan Gudro es un altruista del homicidio, un altruista del terrorismo, no. Es que era una especie de inversión que estaban haciendo porque ya había un compromiso de J. J. Rendón y de Juan Guaidó de que les pagarían con barriles de petróleo venezolano y al narcotráfico le pagarían con rutas seguras para el traslado de su mercancía hacia África, hacia Europa y hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Así que cuando señala Juan Guaidó o su periodista Rabel o Carla Angola que Juan Guaidó no tiene nada que ver, pues hay dos cosas que no sé cómo va a ser con ellas. La primera es su voz, porque hay un testimonio. Jordan Gudro, por supuesto, notando ya las malas mañas de Juanito Alimaña con la que estafa, miente y roba, Gudro lo grabó, lo grabó diciendo que en efecto a través de Vergara y de J. J. Rendón se daría la firma del contrato. Por otra parte, J. J. Rendón le reconoce a The Washington Post que él en efecto le dio 50 mil dólares y ¿para qué le da 50 mil dólares a Jordan Gudro? ¿Le estaba regalando 50 mil dólares? No. Eran 50 mil dólares para los pagos iniciales, mientras buscaba el 1,5 millones de dólares que se requerían para los gastos, las compras iniciales de este contrato para derrocar al presidente Maduro y para generar situaciones de extrema violencia en Venezuela. Hay una línea de investigación que se está abriendo respecto al desertor de la justicia, al ladrón de Eligio Sedeño, porque pareciera que hubo unas conversaciones entre J. J. Rendón y Eligio Sedeño y Eligio Sedeño se comprometió a pagar el monto del contrato siempre y cuando Juan Guaidó le reconociera de la plata que se robó de Cidgo, de la plata que se robó de la justicia de un pago X que Eligio Sedeño estaba solicitando. Yo quisiera que viéramos, muy brevemente y ya para terminar, una entrevista que el día de ayer un periodista también enemigo de la democracia venezolana como es Fernando del Rincón que trató con guantes de seda a J. J. Rendón en su entrevista del pasado diciembre y que trató con guantes de seda a J. J. Rendón en su entrevista del día de ayer pero ahí J. J. Rendón reconoce algo que es inevitable reconocer que es que ese contrato existe y que ese contrato fue firmado por quienes decía Jordan Goodrow y Clíber Alcalá Cordones que había sido firmado por Jordan Goodrow por Juan Guaidó, por el ladrón de Cúcuta Sergio Vergara por el amigo de Narcos, ladrón de Narcos porque parece que le robó unos Narcos 12 millones de dólares Juan José Rendón y por el defensor de Narcos Manuel Retureta. Otra vez aparece la relación directa de Juan Guaidó y de su círculo cercano con el narcotráfico colombiano y el narcotráfico internacional. Veamos la confesión de J. J. Rendón adelante. Es mi firma. Esa es tu firma. Sí. ¿Este contrato en qué consistía? ¿Por qué firmaste este contrato? ¿Qué era lo que buscaban precisamente con Woodrow? Bueno, la parte que se ha mostrado del acuerdo son siete páginas de ocho no se han mostrado las ocho páginas. El acuerdo tenía 42 páginas de anexo que explicaba el propósito exploratorio de ese acuerdo que no llegó, repito, a ser ejecutado o perfeccionado entiéndase, no se avanzó en ninguno de los preámbulos para que se hiciera efectivo. Pero claro que, ¿qué consistía? Bueno, era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen y que hay actualmente, digamos, que tienen en Diamond o que tienen orden de captura, etc. Conta, Conta, me estás hablando de que en efecto había intención entonces de llevar una operación, era a través de Silver Corp, con Juan Woodrow, lo confirmas, me dices... Digámoslo de otra manera, el efecto de las... Nosotros empezamos... Mira, a ver, yo te lo dije creo que en el programa de diciembre, yo me incorporé a la comisión y teníamos el encargo de buscar, analizar todos los escenarios posibles para el cese de los usurpacios. Y punto. Y eso no era una cosa pública, no era para estar hablando en medio, se mantuvo como andante de discreción, se sigue manteniendo. O sea, esto es una cosa que está apareciendo ahora, pero hay muchas reuniones que se hicieron en esa época para determinar la factibilidad en todos los aspectos, jurídico, militar, económico, financiero, internacional, diplomático, de una eventual acción de captura de personeros con el Diamond, persecución, derechos humanos, el narcotráfico, etc. Acuérdate que el gobierno transitorio no tiene... El gobierno, perdón, el presidente Guaidó no controla una fuerza policial en el país. Por lo tanto, se analizaron todos los escenarios, alianzas con otros países, acciones propias, alza de gente de adentro que desconozca y se pliega la constitución, de los militares que están allá, el uso de eventuales actores que estaban afuera de militares retirados. Todos esos escenarios, como bien lo dijo el presidente, estamos analizando cosas por encima de la mesa. Rendón reconoce la firma del contrato. Por cierto, señor Guaidó, usted como que no sabe que existe una rama de la ciencia criminalística que se llama la grafología y que a través de la grafología perfectamente se puede identificar que esta firma del señor Juan Gerardo Guaidó en efecto es la suya. Nosotros sabemos que usted es un mentiroso compulsivo, pero ¿cuánto más va a mentir frente a pruebas tan claras como esta, la firma del contrato entre Woodrow y usted? Dice JJ Rendón que en efecto la firma que está aquí es la de él. Pero dice más, habla de la conformación de un comité estratégico que conformó Guaidó conjuntamente con autoridades del gobierno de los Estados Unidos y Norteamérica, un comité estratégico para promover el derrocamiento, todas las estrategias diplomáticas, económicas, financieras, es decir, que reconoce que todo forma parte de un mismo plan. Las sanciones y la incursión terrorista del domingo 3 de mayo. El bloqueo brutal contra Venezuela, el no permitir que Venezuela acceda a sus recursos para poder comprar todo el equipamiento que se requiere para enfrentar la pandemia por COVID-19 y la incursión armada del pasado domingo 3 de mayo. El tiar, todas las opciones de las que habló Guaidó está sola en la mesa, las reivindica J. J. Rendón haciendo una confesión en el programa pasado. Y haciendo algo de reducción al absurdo, Rendón, de reducción al absurdo, porque es completamente absurda todas esas barbaridades cometidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, que no es más que una agresión brutal contra un gobierno democrático legítimamente electo como el del presidente Nicolás Maduro. Pero usted dice que usted firmó ese contrato en octubre del 19 y lo firmó para poder cometer una acción contra personas que estaban procesadas por la justicia norteamericana. ¿Y usted cómo hizo para adivinar eso? Si el contrato lo firmó en octubre del 19 y la barbarie cometida por el Departamento de Justicia es del mes de marzo de este año. ¿Cómo hizo usted para adivinar que eso iba a ocurrir? ¿O forma parte de todas las opciones de la que usted está hablando? Esta investigación apenas comienza. Está en plena evolución. Y toda la verdad se va a saber. Muchísimas gracias. Declaraciones del vicepresidente sectorial para la comunicación doctor Jorge Rodríguez quien daba nuevas evidencias de la trama golpista sostenida contra Venezuela por parte del gobierno de Colombia y de Estados Unidos que buscaba el magnicidio del presidente de la república Nicolás Maduro así como atentar contra las instituciones del estado venezolano. Con esta información vamos a devolver el pase al estudio. Adelante. Gracias.